Esto va a traer cola, no tengo la menor duda. Dice Javier de 26 años, Gorsi me gustaría saber a quien defendes ahora. Ayer salió un informativo que un camarógrafo fue baleado repetidamente por militares judíos y en Pan y Circo Ignacio Álvarez y su camarógrafo fueron atascados a piedrazos por judíos. ¿Qué es un camarógrafo que construyeron? No es parte de todo. ¡Oh, che! ¿Qué tiraron? ¿Una piedra? ¡Pedra! ¡Pedra! ¿Ves que tu pueblo no siempre es la víctima? ¿Por qué no decís nada de esto? Bueno, mi pueblo es el pueblo uruguayo, que la verdad no somos víctimas de nada tampoco. Yo conozco a Nacho Álvarez y sé que hizo un programa absolutamente tendencioso para el camarógrafo de Israel. Y él me lo dijo a mí, me lo dijo a mí, que él le sirve testimonio de judíos que hablen mal de Israel. Si hay uno que puede hablar bien, ya no le sirve. Por eso hizo el programa con dos judíos que hablaron mal de Israel. No defiendo a nadie y punto. Lo que sí digo es que yo a Nacho Álvarez, cuando fui a Israel el año pasado en plena guerra, lo llamé por teléfono y le dije, como se le dije a Puglia. Pero a priori te digo que yo soy pro-israel. Que si quería podía llamarme por teléfono para que yo le dijera lo que pasaba allá. Puglia me llamó. Así que lo dije, ¿viste? Así soy pro-israel. Y Nacho Álvarez me dijo que él le iba a dar problemas tener a alguien que al ser judío opinara sobre Israel. Bueno, ayer hizo un programa con dos judíos, claro, buscando encontrar, porque en democracia hay gente que está en contra. Eso se pasa a eso ahora en Israel, ¿eh? No defiendo a nadie y punto. Eso se pasa a eso ahora en Israel, ¿eh? Vas a irak. Bueno, irak ahora no se pueden ir porque están los yanquis, pero digo... ¿Por qué estás vos ahí? Atento. Yo estoy por dos razones. Primero porque yo leyendo las informaciones que llegan, a mí me daba la sensación de que llega prácticamente una sola campana. Te lo digo sinceramente. No defiendo a nadie y punto. Yo soy judío y yo soy periodista. Como judío me hubiese preocupado mucho si yo llegaba acá y me daba cuenta de que realmente gente con la que comparto nada menos que todo un pasado como pueblo... El pueblo es el pueblo uruguayo que la verdad no somos víctimas de nada tampoco. Como judío me hubiese preocupado mucho si yo llegaba acá y me daba cuenta de que realmente gente con la que comparto nada menos que todo un pasado como pueblo... Estaba haciendo lo que algunos dicen que está haciendo. Yo te puedo asegurar que lo que yo veo acá es algo totalmente diferente. Esto no quiere decir que no estén muriendo civiles en el Líbano. Esto no quiere decir que tampoco estén muriendo civiles en Israel. Está claro eso, ¿no? Evidentemente acá no hay blancos y negros. Son todos grises. La complejidad del conflicto... Absolutamente tendencioso. Es un esfuerzo tuyo personal lo que te llevó a tomar esta iniciativa. Tocayo, te lo estoy preguntando porque en este país que lo único que se busca es descalificar las cosas. Yo conozco a Nacho Álvarez y sé que hizo un programa absolutamente tendencioso para el tema parado de Israel. Y como siempre buscamos la quinta parte del gato. Por eso hizo un programa con dos judíos que hablaron mal de Israel. Ya eras un enviado especial para desmitificar y vender una imagen falsa. Ya te habían contratado de no sé dónde. Ya te había mandado. Te había llamado al gobierno de Israel para que sos de los elegidos. Que los embajados en el mundo hacen las células que llevan a gente a mostrar. Entonces, como yo quiero al pan pan y al vino vino las cosas claras. Te digo que yo soy pro Israel. Como yo sé cómo es la cosa pero si yo lo digo es porque yo también soy pro. Soy pro Israel. Así, a calzón quitado te hice la pregunta. Con lo que yo te digo es que yo he visto cosas lindas que las quiero transmitir rápidamente. Absolutamente tendencioso. Fui a un campamento refugiado que acá son cinco estrellas. Vamos a una cuarta. Así. Cinco estrellas. No defiendo a nadie y punto. Fui a un campamento refugiado que acá son cinco estrellas. Vamos a una cuarta. Así. Cinco estrellas. Entrar a un campo de refugiados sin un contacto puede ser algo muy peligroso. Te pueden atacar más que nada con piedras. Así. Cinco estrellas. Absolutamente tendencioso. Tenemos que apostar permanentemente a ser ecuánimes. Ah, pero a priori te digo que yo soy pro Israel. Yo tengo amigos libaneses a los que adoro. Y tengo amigos judíos a los que adoro también. Entonces me parece tan difícil. Mira qué fácil. Así te lo dije, ¿viste? Sí, soy pro Israel. Me quiebre. Se terminó. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gracias por ver el video.